En los años 90 y 2000 hubo un jugador que se destacó por sus quiebres de cintura y goles picándola, que se ganó el cariño de los argentinos y se convirtió en el ídolo de River Plate. Hoy vemos la historia de Ariel Arnaldo Ortega. 1974. El 4 de marzo de 1974, en Ledesma, un humilde pueblo de Jujuy, nacía Ariel Ortega, apodado El Burrito. Desde chico agarró pasión por jugar al fútbol, ya que enfrente de su casa existía una cancha en la que jugaba todos los días. A los 13 años empezó a jugar en el club de su pueblo, el Atlético Ledesma. Allí pasó un tiempo hasta que su descubridor, Roberto Chato Gonzalo, lo quiso llevar a probarse a Independiente, donde tenía contactos. Pero El Burrito la insistió para que lo llevara a probar arriba, ya que su deseo era jugar ahí. El 14 de diciembre de 1994, a la edad de 17 años, hace su debut en River ante Platense, con Pasarela como DT. A finales del 91 vino su primer título, la apertura 91, rodeado de figuras como Ramón Díaz, Comiso y Verti. El 5 de julio de 1992 convierte su primer gol ante Quilmes en la victoria de River por 3-1. Más tarde vendría el torneo 1993, donde volvería a salir campeón y sumaría su segundo título con River. Para mí es una alegría grande porque recién empiezo y lograr este título, este triunfo, lo quiero dedicar a mi papá, a mi mamá y a toda la gente de Ledesma. El 15 de diciembre de 1993, a los 19 años, debuta en la selección argentina en un amistoso frente a Alemania, disputado en Miami. Argentina gana 2-1. Pero el año en donde se destacó y se convirtió en una de las figuras del fútbol argentino, se daría en 1994. En el superclásico del torneo clausura 1994, River le ganaría a Boca por 2-0, con Ortega como figura y autor del primer gol, rompiendo una racha negativa de 8 años sin ganar en la bombonera. Se dice que este partido le valió la convocatoria al Mundial 1994, con tan solo 20 años, donde compartiría equipo con Diego Maradona. En el Mundial de 1994, compartiría habitación con el mismísimo Diego Maradona. Además, le tocó reemplazarlo en el primer partido ante Grecia. Ya en octavos de final, con un Maradona suspendido y Canigia lesionado, fue el encargado de generar fútbol en el equipo, que a pesar de su buena actuación, Argentina no pudo evitar la derrota por 3-2 ante Rumania y quedaría eliminada del Mundial. De vuelta al fútbol argentino, River ganaría el torneo apertura 1994, de forma invicta, con Ortega y Francescoli como sus máximas figuras, destacando otro superclásico en la bombonera, donde River ganaría por 3-0, otra vez con Ortega como figura y autor de uno de los goles. Para 1995, el burrito formaba parte del seleccionado que jugaría los Juegos Panamericanos que se disputaron en Argentina. Allí, con compañeros como Gallardo, Crespo o Ayala, se llevaría la medalla de oro tras vencer a México por penales en la final. 1996 En el 96, Ortega viviría uno de sus mejores años como futbolista. Ya con la 10 en la espalda, formaría gran equipo con Crespo y Francescoli, donde ganarían la tan deseada Copa Libertadores. En el Monumental, frente a toda su gente, Ortega se metería en la historia de River al ser partícipe de la segunda Copa Libertadores de River Plate. Luego de ser campeón con River, el burrito disputaría los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Tras buenas actuaciones en la fase de grupos, incluidos goles a Portugal y a Túnez, Argentina llegaría a la final, donde enfrentaría a Nigeria, la sorpresa del certamen, que venía de eliminar a los favoritos Brasil. Argentina caería derrotada por 3-2 y Ortega se quedaría con la medalla de plata. De vuelta a River, Ortega jugaría la Copa Intercontinental 1996 ante la Juventus, en Japón, donde se enfrentaban el ganador de la Copa Libertadores contra el ganador de la Champions League. En dicho partido, el conjunto italiano demostraría superioridad y ganaría el partido por 1-0. En su regreso a Argentina, Ortega marcaría uno de los mejores goles de su carrera, eludiendo a varios rivales y haciendo una de sus cualidades más destacadas, picar la pelota por encima del arquero. Fue goleada ante Ferro en el Monumental. Ortega cerraría el año levantando otro título, la apertura 1996, sumando su cuarto torneo local ganado con River. 1997 En marzo de 1997, con 26 años recién cumplidos, Ortega se despedía de River para emigrar al fútbol de Europa. El Valencia pagó 12 millones de dólares por su pase y se convirtió en el momento de la transferencia en la más cara del fútbol argentino. En su debut en el equipo español, Ortega marcaría dos goles en la victoria por 4-2 ante Sevilla, pero al burrito no le iría bien en su paso por Europa. Quizás su mejor momento en el Valencia fue su gol al Barcelona en el minuto 90 para cerrar una remontada histórica, por 4-3. Luego de peleas con su DT, Claudio Ranieri, que no lo tomaría en cuenta, Ortega probaría suerte en Italia. En agosto de 1998, el Valencia transfirió a Ortega al Sampdoria por 12 millones de dólares. En el conjunto italiano, Ortega demostraría grandes actuaciones. Fue una de las figuras en la goleada por 4-0 al Inter, marcando otro de sus mejores goles. A pesar de demostrar mejor nivel que en Valencia, al Sampdoria no le iba bien y terminó descendiendo a la Serie B. Ortega terminó su ciclo en la Sampdoria con 27 partidos y 8 goles. En el Mundial 1998, que se disputó en Francia, Ortega llevaría la mítica 10 que tanto tiempo había usado Maradona. La selección argentina con pasarela como DT arrancaría de la mejor manera, con 3 victorias al hilo. Ortega marcando por duplicado ante Jamaica y siendo una de las figuras de Argentina junto con Batistuta. En octavos de final, jugaron contra Inglaterra, donde el burrito de nuevo estuvo a gran nivel. Hasta llegó a tirar 4 caños. Finalmente, Argentina con dificultad lograría pasar a la siguiente fase por medio de los penales, luego de empatar 2-2. En cuartos de final, Argentina se enfrentaría a Holanda. Era un partido muy parejo, donde Ortega estaba jugando muy bien. El marcador iba igualado 1-1. En el minuto 76, expulsan a Arthur Newman y Holanda se queda con un hombre menos, por lo que las chances de que Argentina ganara se aumentaban. Hasta que en el minuto 87, Ortega, después de una jugada donde cayó en el área, le daría un cabezazo a Van der Sar, el arquero de Holanda, por lo que sería expulsado. Mientras el burrito iba camino a las duchas, en el minuto 87, Dennis Bergkamp marcaría el 2-1 final y Argentina quedaría eliminado del Mundial. Años después, Ortega confesaría. Fue una jugada que hasta el día de hoy me cuesta superar. Fue una de las cosas más tristes que me pasó en el fútbol. En 1999, Ortega pasaría a jugar al Parma, donde vuelve a formar equipo con Hernán Crespo, con el cual había ganado la Libertadores en River. Estando en el Parma, gana su primer título en Europa, la Supercopa Italiana, teniendo buena actuación en la final ante el Milan por 2-1. En agosto del 2000, Ortega regresaba a River después de estar casi 4 años en Europa, a la edad de 26 años, por la suma de 5 millones y medio de dólares por el 50% de su pase. Su re-debut en River se daría el 27 de agosto, frente a Rosario Central, en el Monumental. En dicho partido, el burrito demostraría todo su abanico de gambeta, siendo la figura del partido. Si bien no pudo anotar en su regreso, daría dos asistencias y participaría en los cuatro goles de la goleada antecentral. El regreso de Ortega, sumado al gran nivel que tenían Aymar, Ángel y Saviola, llevaría a que el equipo fuese apodado como los cuatro fantásticos. Para el clausura 2002, ya era una de las figuras del fútbol argentino, hasta llegó a marcar cuatro goles en un mismo partido ante Unión, en el Monumental. Formaría gran delantera con los juveniles de Alessandro y Cabinelli. En marzo del 2002, en la bombonera, frente a Boca, una cancha en la que River no ganaba desde aquella gran actuación del burrito en el 94, Ortega se volvería a destacar, siendo una de las figuras del partido, junto con Cambiazo y Coudet. El burrito participaría en los tres goles del encuentro, dando dos asistencias. River volvía a ganar en la bombonera, después de ocho años, otra vez con otro gran partido de Ortega. Ya en mayo, River se consagraría campeón del clausura 2002. Ortega sumaría nueve goles en el torneo y su quinto título local con River. Después de demostrar gran nivel en River, Ortega jugaría su tercer mundial, otra vez con la número 10 en la espalda. Argentina llegaba como una de las favoritas, habiendo perdido un solo partido en las eliminatorias. En el primer partido del mundial, se enfrentarían a Nigeria, donde Argentina ganaría apretadamente por 1 a 0. En el segundo partido, se enfrentaban a Inglaterra, donde el equipo no pudo encontrar juego y cayó derrotado por 1 a 0. Ya en el tercer partido, Argentina llegaba presionada a ganar sí o sí para clasificarse a octavos de final. En dicho partido, Argentina no lograría ganar, quedaba eliminada en fase de grupos, cerrando la peor actuación del seleccionado en un mundial. En julio del 2002, después de demostrar gran nivel en River y ganar el clausura 2002, el Fenerbahce pagaría 8 millones de dólares y el burrito partiría rumbo a Turquía. En el equipo turco, Ortega jugaría 14 partidos y marcaría 5 goles. Pero en febrero del 2003, al no estar cómodo en el equipo ni en el país, aprovecharía una convocatoria de Marcelo Bielsa para un amistoso frente a Holanda, para irse de Turquía y no volver nunca más. El Fenerbahce llevaría al asunto hasta la FIFA, que multaría a Ortega por la suma de 11 millones de dólares y lo inhabilitaría para jugar hasta el 31 de diciembre del 2003. Imposibilitado para jugar y al no poder pagarle la suma de 11 millones de dólares al Fenerbahce, Ariel Ortega, a la edad de 29 años, anunciaba su retiro del fútbol. Tiene 29 años, convirtió más de 100 goles con River y la selección. Pero alguien, no me pregunten quién no hizo las cosas bien, porque nadie puede quedar debiendo 11 millones de euros por dólares y venirse. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina todo esto? Ortega, el burrito, deja el fútbol. Esto no es una decisión que es la realidad, que no voy a jugar más al fútbol, así que yo lo cumplí 30 años y bueno, lo que más me gusta a mí hacer es jugar al fútbol y bueno, la verdad que no puedo hacerlo porque la realidad dice que tengo que pagar 11 millones de dólares para poder jugar al fútbol. En agosto del 2004, después de estar un año y medio sin jugar al fútbol, Ariel Ortega, a la edad de 30 años, volvía al fútbol para jugar el Newell's Oldboy de Rosario, que había destrabado la multa que le habían puesto por abandonar Turquía. Hizo su debut en la quinta fecha del torneo Apertura 2004, ante Banfield, torneo donde volvería a destacar y sería una de las figuras que le darían el título a Newell, título que no lograba desde hace 12 años. Un detalle importante de los dos años que Ortega jugó en Newell's es que le convirtió goles a River cada vez que los enfrentó. En tres partidos marcó tres goles, el último en el clausura 2006. El burrito dejó en Newell's la marca de 60 partidos jugados, 11 goles convertidos y el torneo Apertura 2004. En junio del 2006, el burrito dejaba a Newell's para volver al club de sus amores, a la edad de 32 años. Su regreso a las canchas se daría en la primera fecha del torneo Apertura 2006, donde a los 19 minutos del segundo tiempo reemplazó a un joven Gonzalo Higuaín. Esta etapa estaría marcada por problemas extra futbolísticos, sus faltas a entrenamientos y su recaída en el alcohol, cosa que lo haría perderse gran parte del campeonato. Después de estar varios meses sin jugar, el burrito vuelve en noviembre, por la fecha 14 ante San Lorenzo. En dicho encuentro, Ortega entraría en el segundo tiempo, marcaría un golazo inolvidable, demostrando que su talento seguía intacto. Luego de estar en rehabilitación por sus problemas de alcohol, el burrito tendría un destacado semestre en el 2007, destacando el superclásico jugado en el Monumental, donde Ortega sería la figura. Volvería a tirar sus enganches tan característicos y River ganaría 2 a 0 con un gol suyo de penal y otro desfalcado, también dejando un caño inolvidable. Para el 2008, el burrito vuelve a jugar a gran nivel, haciendo gran dupla con Baunanote y ganando el torneo clausura 2008, siendo una pieza clave del equipo, a pesar de ya contar con 34 años. Luego de salir campeón con River, Ortega tendría otra recaída. Se pelearía públicamente con su DT, Diego Simeone, por lo que dejaría a River y se iría a préstamo independiente a Rivadavia, que militaba en la B Nacional, donde jugaría 25 partidos y marcaría 4 goles. En junio del 2009, luego de jugar 6 meses en Independiente Rivadavia, volvería a River, a la edad de 35 años, donde tendría su última etapa en el club de sus amores. En mayo del 2010, Diego Maradona, DT de la selección en ese momento, lo convocaría para que tenga su despedida de la selección. Finalmente, el 5 de mayo, luciendo de nuevo la 10 en la espalda y la cinta de capitán, jugaría de titular ante Haití, donde Argentina goleó por 4 a 0. Cerrando así su ciclo en la selección argentina, habiendo jugado 3 mundiales, más de 80 partidos y habiendo convertido 17 goles. En enero del 2011, luego de no ser tenido en cuenta por JJ López y con sus ganas de seguir jugando al fútbol, a pesar de sus casi ya 37 años, se iría a préstamo a All Boys, donde jugaría 12 partidos sin convertir goles. Luego de cumplirse su préstamo a All Boys, Ortega tenía que regresar a River, un River que debería jugar en la B Nacional, pero Matías Almeida le dijo que no lo tendría en cuenta, por lo que en agosto del 2011, fichó por defensores de Belgrano, equipo que militaba en la tercera categoría del fútbol argentino. En este club, Ortega marcó 4 goles y disputó 23 partidos. En agosto del 2012, a los 38 años de edad, anunció su retiro, tras más de 20 años jugando al fútbol. Finalmente, el 13 de julio del 2013, tendría su despedida soñada en el Monumental. Frente a una multitud, se despedía en su casa, frente a su gente, en el club de sus amores y que más alegrías le dio, cerrando su gran carrera y convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de River Play. No tengo palabras de agradecimiento por este momento, la verdad que... Muchísimas gracias y gracias a Dios por hacerme hincha de River. Bueno, esto fue la biografía de Ariel Ortega, uno de mis jugadores favoritos. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más de este gran jugador que tuvo River y el fútbol argentino. Yo me despido, hasta luego. Gracias por ver el video.